En el Perú hay 10 millones de personas que no tienen baños y no tienen silos. Y los silos lo que hacen es, aparte de atraer mosquitos, bichos, que es desagradable, representan un foco infeccioso en el hogar. Con un, digamos, simple hueco hay un montón de problemas dentro del hogar y en las comunidades. Hemos desarrollado un sistema que se llama FAMILIES, que consiste de un baño que funciona en las casas, un servicio de recolección de desechos y el tratamiento responsable de estos desechos. Mi motivación para lanzar este proyecto hace ya 5 años fue que me encantó el desafío de desarrollar una solución simple, inmediata y buena para un problema tan grande como que es la falta de saneamiento. Todo esto para mí significa que nuestra forma de trabajar está dando frutos porque realmente las personas ellas mismas dicen esto es lo que a mí me sirve, yo quiero este baño en mi casa. El apoyo de Startup Perú nos ayudó de dos formas. Una forma es el hecho de que haya apoyo peruano y lo otro es que con los fondos nosotros hemos podido mejorar y fortalecer nuestras operaciones, hacer que las operaciones estén casi impecables. ¡Gracias!